Bueno, sí, venimos ya desde hace unos meses trabajando, consensuando sobre todas las cosas, entre los diferentes partidos políticos con representación legislativa nacional, en consensuar un proyecto de reforma a la justicia federal para la provincia de Santa Fe, para que pueda ser tratado en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso se terminó de consensuar la semana pasada, fue presentado tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores. Si tuviéramos que explicarle a la audiencia en qué consiste, los puntos generales, ¿cuáles serían? Los puntos generales es armar una estructura que permita empezar a hacer la transformación del sistema de justicia federal desde el sistema actual a un sistema, digamos, que se llama acusatorio, que es totalmente diferente, mucho más dinámico. En la Argentina ya se realizó en varias provincias, las provincias que tenían que continuar con este proceso son Santa Fe y Mendoza, y en eso estamos trabajando. Más fiscalía, más juzgado, más personal, para tratar de robustecer un poco este sistema de justicia, por supuesto sabiendo que es una solución a mediano y largo plazo para el problema de seguridad que tenemos en la provincia. La solución de corto plazo pasa por otro lado. ¿Qué lectura le deja la presencia de la corte la semana pasada en Santa Fe? Mirá, yo creo que fue importante para visibilizar el problema o visibilizarlo aún más al problema de seguridad que hay en nuestra provincia. Por supuesto que tanto la corte, como todo el sistema judicial, como todos los actores que tienen algún tipo de responsabilidad pública, incluso nosotros, todos tenemos que hacer nuestro aporte. Acá no es cuestión de echarle solo la culpa a los demás, sino también pensar qué es lo que puede mejorar uno desde su lugar. Nosotros desde el Congreso hicimos eso, es decir, presentar el proyecto de ley, insistir en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para que se conforme la comisión bicameral, para poner en funcionamiento el sistema acusatorio, bueno, lo que está a nuestro alcance. Y por supuesto, apoyar en todo, apoyar en todo a nuestro gobernador, en todos los reclamos que hace hacia Nación, pero también exigiéndole al gobernador que ponga como eje y como prioridad de su gestión el tema de seguridad que no lo está haciendo. Por último, ¿y cómo llega a partir de este paso de esta presentación? ¿Cómo sigue la cuestión en el Congreso? Bueno, trabajar, trabajar con los legisladores de otras provincias para convencerlo de que es muy importante para Santa Fe, pero para todo el país, que este proyecto avance. ¡Gracias! 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 Gracias!